Desde los inicios del siglo XXI se ha venido desarrollando el denominado derecho jurisprudencial, esto es, de manera sincrónica, de manera paralela a las normas dadas por el poder legislativo, por el poder ejecutivo, han ido revalorizándose las decisiones jurisdiccionales, esto vienen a ser sentencias en el ámbito ordinario, constitucional, laudos arbitrales y también la denominada cuasi jurisprudencia, esto vienen a ser los acuerdos plenarios y la doctrina legal. En medio de ese desarrollo, quien se yerge por encima de todos viene a ser la sentencia constitucional, sea porque es la última palabra del supremo intérprete a la constitución, o sea, porque hay en algunos países, diríamos, en la mayoría de Latinoamérica, la jurisdicción constitucional puede revisar las decisiones de la jurisdicción ordinaria, esto hace que la sentencia constitucional tenga un barniz distinto, tenga un brío diferente, tenga una relevancia particular. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrado, docente de GACAL y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la relevancia de la sentencia constitucional. Bienvenidos. Esta relevancia de la sentencia constitucional la marcaremos con cinco características. Comenzamos. Número uno, la sentencia constitucional es el producto normativo de un proceso constitucional y esto descansa justamente en la lógica de que los procesos constitucionales, a diferencia de los procesos legales, no nacen de una ley, de un decreto legislativo, de una ley ordinaria, de una ley orgánica, no. Los procesos constitucionales nacen del propio vientre constitucional, con lo cual la decisión que se tome sobre ellos, la sentencia toma un nivel particular. Número dos, la sentencia constitucional siempre va a contener la decisión que se tome sobre la protección de la Constitución. Efectivamente, los siete procesos constitucionales están destinados a proteger el íntegro del texto constitucional. La parte dogmática, protegido por el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el cumplimiento, es decir, la protección de derecho fundamental. Y la parte orgánica, protegida por el proceso de inconstitucionalidad, el de acción popular y el conflicto competencial. Esto es, cuidando los denominados valores constitucionales. Número tres, en la sentencia constitucional, cada resolución significa un control de constitucionalidad. Esto último muchas veces pasa de manera inadvertida. Es decir, cada proceso constitucional, sea una demanda de amparo, sea una demanda de conflicto competencial. Intrínsecamente, lo que contiene es un control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad de acciones, de omisiones, de amenazas y también de normas. Relevancia de la sentencia constitucional. Número cuatro, la sentencia constitucional es una norma que consolida el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional tiene una labor fundamental. Integra los vacíos y lagunas que deja tanto la constitución como las omisiones de leyes de desarrollo constitucional. Y se ha convertido en un elemento fundamental del denominado bloque de constitucionalidad. Muy difícilmente podemos nosotros tratar de ganar un proceso constitucional, argumentarlo, defender nuestra posición, si no recurrimos a la jurisprudencia constitucional. Y de la misma forma, al resolver un proceso constitucional, se tiene que realizar un control de convencionalidad de oficio. Es decir, que la interpretación no solamente sea conforme a la constitución, sino también conforme a la convención. Y por último, número cinco, la sentencia constitucional muchas veces es un elemento pacificador de lo jurídico político. Y esto lo decimos cuando se dan procesos de inconstitucionalidad donde la pugna procesal es entre dos poderes del Estado o un poder del Estado con un órgano constitucional autónomo. O lo mismo ocurre con los conflictos competenciales cuando se quiere establecer qué entidad estatal es realmente la competente para determinadas realizaciones. Entonces, es allí donde la sentencia constitucional restablece el principio de equilibrio de poderes, siempre obedeciendo a dos principios. El primero, el self-restraint. Esto viene a ser el autocontrol, la disciplina que debe tener el órgano constitucional jurisdiccional para que pueda limitarse debido a que realiza una labor de control. Y en segundo lugar, el principio de lealtad constitucional. Esto es, se debe al texto, pero además al espíritu de la Constitución. No se debe dejar llevar por la ebullición de las diferentes coyunturas que se producen. Ahora sí, la relevancia de la sentencia constitucional quedaría resumida en el siguiente cuadro. Suscríbase a Tribuna Constitucional y forme parte de esta familia académico-jurídica. Todos los días recibirá información jurídica trascendente y oportuna. Y recuerde, toda esta temática relacionada al derecho procesal constitucional en general y a la sentencia constitucional en particular la encuentra en los diferentes cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Hasta mañana.